Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo preparo unas deliciosas albóndigas. ¿Quieren ver cómo lo hago? Acompáñenme a hacerlas. Estos son los ingredientes. Dos libras de carne de res, un cuarto de cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de comino y un cuarto de cucharadita de orégano. Un ajo bien picadito, dos huevos, media taza de arroz, un cuarto de cebolla bien picadito, sal al gusto y vamos a necesitar media calabacita bien picadita y un poco de menta o hierbabuena. Para el caldo vamos a necesitar dos papas, un chayote, un cuarto de cebolla, tres zanahorias, dos varitas de apio, dos calabacitas, cinco jitomates, voy a utilizar chipotle, si no lo quieres usar tú, no lo uses. Un diente de ajo, aquí puse dos, está muy chiquito este. Consomé de pollo o si tienes caldo de res, puedes usarlo, sal al gusto. Lo primero que haremos será cocer nuestros jitomates. Vamos a pelar nuestras papas. Si las quieres utilizar tú con todo y la cáscara, está bien. A mí me gusta pelarlas. Ahora vamos a cortarlas en cubitos. Depende del tamaño que a ti te gusten. Nos vamos a ir poniendo en agua para que no se oxide, mientras picamos lo demás. Igualmente, en cubitos. El tamaño que tú desees. Vamos a picar el apio. Este también es el tamaño que tú quieras. Si no quieres agregarle apio, no le pongas. Todas las verduras que yo le estoy poniendo es porque a nosotros nos gustan así, pero tú le puedes agregar lo que tú quieras. Vamos a estar pelando todas las zanahorias para luego cortarlas en cubitos. Del tamaño que tú quieras. O si quieres agregarlas sin pelar, es a tu gusto. Vamos a picar la calabacita en cuartos. Vamos a picar la menta bien finita, bien picadita. Es la que le vamos a agregar a la carne. Tiene que estar bien finita. Así queda bien picadita. Vamos a sazonar nuestra carne. Vamos a quebrarla un poco. y le vamos a empezar a agregar las especias. El comino, el orégano, la pimienta. Un poco de sal. Este es al gusto. Vamos a agregar la cebolla, la cebolla, la menta, y el ajo. Mezclar un poco. Y vamos a agregar el arroz y los huevos. Y vamos a agregar el arroz y los huevos. Y vamos a mezclar muy bien. Con la espátula o con un tenedor. Que después vamos a meter las manos. Bien limpias, claro. Al final vamos a agregar la calabacita. Puedes agregar jitomate en vez de la calabacita. Es solo para que estén más suavecitas las bolitas que vamos a hacer. Si no te gusta la calabacita, ponle jitomate. Bueno, y ahora vamos a meter las manos. Ahora vamos a agregar la calabacita. Esta es media calabacita. Mezclar muy bien. Vamos a hacer las bolitas el tamaño que quieras. Así. Más o menos. Pero las vas a hacer el tamaño que a ti te guste. Si a ti te gustan más grandes, solamente agarras la bolita y le das vuelta. La ruedas en la mano y queda lista la bolita. Así la vamos a hacer toda hasta que terminemos la carne. Aquí también puede ser una combinación de carne de puerco con carne de res. Es al gusto. A mí me gusta así. Pero también está muy rica del otro modo. Nuestras bolitas ya están listas. Ahora vamos a preparar la salsa para el caldo. Aquí nuestros jitomates ya están listos. Los vamos a poner en la licuadora para preparar nuestra salsa. Aquí ya vamos a moler nuestra salsa. Tenemos nuestros jitomates. Agregamos los ajos. Nuestra cebolla. El chile chipotle. Yo agregué dos chiles. Le puedes agregar más o menos o no agregarlo. Y el consomé. Si tienes caldo, agrega el caldo. Y vamos a agregar un poquito de agua. No mucha agua porque solo queremos que se haga una pasta primero. Y vamos a licuar. Aquí ya está lista y vamos a la cacerola. Vamos a precalentar un sartén y vamos a ponerle aceite para sofreír nuestra salsa antes de hacer nuestro caldo. Esperamos que se caliente y agregamos nuestra salsa. Ahora sí vamos a poner nuestra salsa a sofreír. La vamos a dejar unos minutos así para que agarre todos sus sabores. Vamos a dejar que suelte el hervor y agregamos más agua. o si tienes caldo agrega el caldo. Aquí ya está hirviendo. Ahora le vamos a agregar más agua o el caldo. La cantidad que tú desees. A nosotros nos gustan con caldito, bastante caldito. Solo le voy a agregar suficiente. La vamos a dejar que hierva y vamos a empezar a agregar las bolitas de carne. Nuestras albóndigas. Ahora le vamos a empezar a agregar nuestras albóndigas y una por una las vamos a empezar a acomodar todas en el caldo y las vamos a dejar cocinar aproximadamente 20 minutos. Sepamos y las dejamos cocinar. Vamos a revisar las albóndigas y aquí ya le vamos a agregar los vegetales. Aquí yo voy a agregarlos todos juntos porque corté la zanahoria muy pequeña y voy a agregar al final solamente la calabacita. Veníamos bien que se incorpore. Los dejamos cocinar unos 10, 15 minutos. Revisamos y agregamos la calabacita. volvemos a tapar. Aquí vamos a revisar nuestra verdura. Le falta un poquito pero ahorita vamos a agregar las calabacitas y le voy a agregar una ramita de menta que bien puede ser cilantro meneamos bien y volvemos a tapar 5 minutos más. Vamos a revisar a ver cómo está. Aquí nuestra verdura ya está lista. Vamos a probar si está bien de sal está perfecta. Aquí ya está listo. Miren qué deliciosas. Vamos a servir. Miren nada más qué delicioso. ¿A poco no se antoja? su verdurita riquísimo que está. Y ahora lo que más me gusta probar. Vamos a ver qué tal quedaron. Calientes. muy ricas que han quedado. Bien suavecitas con mucho sabor. Deliciosas. Háganlas. Gracias por haberme acompañado en esta receta. Si te ha gustado dale un me gusta suscríbete a mi canal compártela con familiares y amigos y toca la campanita para nuevos videos cada semana. Adiós.